Cuba Información Vamos a hablar un poquito de cómo, ya que estamos celebrando el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, quiero hablar, a ver, anecdóticamente, cómo hemos celebrado nuestro 8 de marzo en Cuba, por ejemplo. La mayoría de nosotros hemos sido mujeres trabajadoras allá, y lo somos aquí, y nada, pues comentar cómo lo han visto cada una. Muy diferente de aquí, ¿qué quieres que te diga? Aquí nunca me han regalado ni una flor ni me han felicitado por el 8 de marzo. Y en Cuba, pues, estábamos esperando siempre el 8 de marzo llegar al trabajo, y los chicos esperándonos con una flor, con un poema, recogían dinero por ellos mismos y nos hacían fiestecitas, bailábamos, reíamos, genial, lo pasábamos, de verdad. ¿A qué nuestra compañera dice? Sí, bueno, yo trabajaba en una empresa, y ese día, cuando llegábamos, se reunía toda la empresa en el lobby de la empresa, y ahí se hablaba sobre el día del 8 de marzo, un poquito, luego, a la hora de almorzar o comer, como se dice aquí, teníamos un comedor en la empresa, y las mujeres pasábamos, nos sentábamos, y los hombres nos llevaban las bandejas a la mesa con una rosa. Y luego, cuando terminábamos a las cuatro y media, ya ni me acuerdo, porque estoy aquí desde el 2003. Cinco de la tarde se terminaba. No, yo terminaba más temprano, porque empezaba más, bueno, no importa. Hacíamos una actividad cultural, donde se ponía música, y bailábamos, y aquello era lo más grande de la vida. Y nada que ver con esto acá. Que acá es un día de trabajo, como otro cualquiera, y... Como mucho, marchas. Y bueno, aquí, en el norte es mucho más reivindicativo. Bueno, en el norte no, y en el sur también, porque países latinoamericanos, también como México, por ejemplo, también el 8 de marzo, también nos reivindican mucho con marchas, como lo hacemos aquí. Aquí, bueno, pues... Estructurales las asociaciones, ¿no? Que si festejamos, Sierra Maestra nunca deja de festejar. Algunas asociaciones, yo quiero aprovechar y decir que nosotros el día 11, el domingo 11, tendremos nuestro especial 8 de marzo, para celebrarlo al estilo cubano. Con nuestra música, también aprovecharemos y haremos nuestros talleres de género. También estaremos con nuestros niños y niñas, implicándolos un poco en la cultura cubana, porque la mayoría son niños y niñas nacidas aquí. Y luego, bueno, pues nuestra comida cubana, y nuestro baile, que también echamos muchísimo de menos. Y bueno, pues por recordar un poco, como también vivíamos el 8 de marzo allá, porque en Cuba es un día importantísimo para las mujeres, que se puede ver igual, pues, qué mentalidad patriarcal, ¿no? Porque al final, todas estamos esperando ese día que nos lleve la rosa, que nos hagan las labores en la casa, y tal. Entonces, bueno, como que nos desequilibra un poco. Y hasta que nos tienen un piropo. Sí, nos desequilibra un poco, igual a veces ya hasta los conceptos que tenemos ya más feministas, ¿no? Pero no deja de ser un día sin más. Vamos a ponerle que, como cualquier día, que nos gustaría también que hasta nuestras parejas sean mucho más atentas, ¿no? Y que en los trabajos también se nos valore o se nos tenga mucho más en cuenta, o se nos vea sin más, ¿no? Eso, no dejar de ser invisible, ¿no? O dejar de ser invisible. Tú, Lidania, ¿qué experiencia tienes allá? Yo, el 8 de marzo en Cuba es una fecha muy importante, además. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en el sector de la educación, y es una fecha que se celebra desde el aula hasta la universidad. En el centro de trabajo, en las escuelas, en el sector de la comunidad, porque existen, sabemos que existen varias organizaciones de masas dentro de lo que es el barrio, y ahí también se celebra el 8 de marzo. Yo realmente tengo experiencias muy bonitas, porque siempre además del estímulo del compañero varón al estímulo de los estudiantes. Y eso es para recordar. Yo desearía que muchos tuvieran la oportunidad de estar en Cuba un 8 de marzo. Muchas mujeres del mundo, que es totalmente diferente. Tenemos la gran suerte de la Revolución Cubana, y no tenemos que salir a las calles a reivindicar nuestros derechos, sino que celebramos nuestros derechos. Ese día es de fiesta en Cuba para la mujer cubana. Y desde un niño en la calle te puedes regalar una flor y decirte felicidades, hasta a un anciano. Es un día muy festivo y de mucha importancia. Es un logro de la mujer cubana. Y que se baja en el autobús, te cede en el asiento. Sí, sí, hay muchos. Son unos valores muy bonitos que sí, que estando aquí fuera, pues como que echas en falta. Hoy en día, pues hasta la misma sociedad está en estos países desarrollados. Yo creo que no es que se arrepientan de haber elegido este modelo de vida, pero los valores basados en la tolerancia y en el respeto están escaseando en todos los sectores y en todos los sentidos. Así sea en el sector de la educación, que es una pena, pero el educador, como tú has hecho de referencia, es verdad que nosotros en nuestra niñez, bueno, el profesor, a mí siempre me inculcaron que el maestro y el profesor es como tu segunda madre, porque pasas más tiempo en el centro escolar que en tu casa y son los que atienden y escuchan tus inquietudes y tu problemática, ¿no? Y bueno, yo puedo contar que el 8 de marzo, de lo que más recuerdo así, fue en mi época también, bueno, en mi época de trabajadora, pues parecido a lo de ustedes. Eso sí, a las 2 de la tarde teníamos un horario de trabajo hasta las 5, pero a las 2 nos daban la oportunidad de cerrar el trabajo y festejarlo, y empezar a festejar. Y es un día que se pasa muy bonito, con música, baile, con tus compañeros y compañeras de trabajo, y bien, y es muy bonito, desde que llegas a las 8 de la mañana hasta que terminas tu jornada laboral. Yo quería añadir. No, hay que señalar que solo no recibe felicitaciones en el trabajo, porque como anteriormente dijo Lidania, como desde la escuela se celebra el 8 de marzo, ya los niños llegan a la casa y cuando la madre llega a casa también es felicitada, y incluso recibe hasta una postal, porque en Cuba se suele hacer postales por el Día de la Madre, por el Día de la Mujer, y bueno, llegas a casa y tu hijo o tu hija te vuelve a felicitar, es decir, que es un día que terminas borracha de tantas felicitaciones por ser mujer. Y de otras cosas igual también, ¿no? Yo quiero dar el aporte, un aporte, que es los días como los... Aquí, bueno, yo creo que ahora vivimos con demasiados días festivos. Aquí tenemos... Entonces, al final se terminan perdiendo en el festejo real, y los festejos están muy comercializados. Entonces, ya mucha parte de la población pasan de celebrar un día, porque al final terminas en el consumismo. Cosa que nos sucede en Cuba y que aún mantenemos el Día de la Mujer, te pueden regalar una flor del jardín. Ese día creo que los jardines de Cuba se quedan vacíos. Entonces, el simple acto de que te regalen esa flor, te feliciten... Un beso. Al final, un beso, que aquí nos hace mucha falta también. Entonces, si nos dieran un beso el 8 de marzo, mira, nos quedaríamos súper contentas, por ejemplo. Sí, eso no vale nada. Pero aquí yo creo que se han comercializado muchísimo las fechas festivas y ya se pasa de una celebración humana, ¿no? Vamos a consumir todo porque hay que regalar y que te regalen y que no. En Cuba nada, en Cuba es... Vamos a divertirnos, vamos a festejar ese día. ¿Y os recordáis cuando...? Igual llegabas acá si ese día no hacías nada. O es el Día de las Madres. O es el Día de la Mujer Trabajadora. El Día de la Mujer. Es como en huelga. Hace unos años salió aquí un cartel, Mujeres en Huelga. Ah, en Cuba no tenemos que hacer ni publicidad. Porque el 8 de marzo era como la forma de reivindicar. Ya todo el mundo estaba acostumbrado, llegaba el 8 de marzo y sabías que ese día no hacías nada en casa. Y era como, bueno, pues vamos, y que esos días se repitiesen, ¿no? Aunque luego ya no se repetían, pero bueno, disfrutabas, ¿no? Ese día que se te tenía en cuenta de que las labores estaban valoradas, ¿no? Las labores domésticas, ¿no? ¿Os pasaba eso en casa o no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Aprovechamos, sí, que todas las mujeres cubanas y las que no, que nos estén escuchando, que el día 8 reivindiquemos todos nuestros derechos como mujeres, sobre todo laborales, que ahora mismo está la situación muy difícil e incómoda, pero también que festejemos y vivamos ese día y disfrutemos y divirtámonos, ¿no? Y animo a que chicas y chicos de la Asociación Sierra Maestra, aquí en Ustadi, aprovechar que el día 11 de marzo, domingo, tenemos nuestra celebración. ¡Gracias! ¡Gracias!